Hola, bienvenidos a Estrategias de Inversión. La atención de los mercados está puesta en el rally del euro y también en las reuniones de los bancos centrales. El BCE ya adelantó que no subirá los tipos durante este 2018 y en la reunión que celebrará la FED esta semana parece que nada cambiará ya que es la última cita de Janet Yellen antes de que comience el mandato de Jerome Powell. De todo ello hablamos con Ricardo Comín, director de ventas para Iberia y América Latina de Bontobel. Muy buenos días Ricardo, ¿qué tal? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué conclusiones sacan de estas dos reuniones, de la reunión del BCE y de la FED? Bueno, nosotros era lo esperado. Nosotros creemos que en el año 2018 para la parte de Europa no va a haber subido de tipos. No es que además lo creamos, es que el señor Draghi ha anunciado que sigue con el tapering hasta septiembre y que luego a partir de ahí nos dirá. Pero nos parece muy complicado que antes del 2019 suba tipos. Para la parte norteamericana, los mercados y en general los inversionistas creen que va a haber tres subidas de tipos. Nosotros creemos que va a haber dos, viendo sobre todo cómo está la curva a 10 años, que está no solamente aplanada sino un poquito hacia abajo y creemos que la inflación no va a ser tan fuerte en la inflación salarial como para llevar a tres subidas. Tres subidas podrían llevar en un momento dado a que el mercado se plantease otras cosas que probablemente no es lo que busque ni la FED y en este caso Donald Trump. ¿Y cómo condicionan bolsas carteras en las alzas que está viviendo el euro frente a las principales divisas del mundo? Bueno, lógicamente lo tenemos en cuenta, pero habitualmente la divisa no es un factor importante en nuestras inversiones. Lo primero porque invertimos a más largo plazo y sabemos que a largo plazo al final las divisas acaban corrigiéndose. Lo segundo porque más o menos en el tramo de 1,15 o 1,25 es donde ambos bloques, es decir, el americano y el europeo, se respetan y donde no habría demasiado problema. Sabemos que de vez en cuando se puede llegar a saltar esas, entre comillas, esas líneas rojas, pero inmediatamente los bancos centrales contrarios o los perjudicados suelen reaccionar para poder favorecer la devaluación de sus divisas y que puedan seguir exportando. Por eso no nos hemos planteado ningún tipo de cambio en las carteras por tema de divisas. ¿Cuál es si sigue marcando máximo tras máximo? ¿Qué creen que puede hacer que el mercado corrija en el medio o en el corto plazo? Para nosotros la principal amenaza del 2018 para mercados es la inflación, por una sencilla razón. Si hay una inflación mucho más fuerte de la esperada, lo más normal es que los bancos suban de una manera más rápida los tipos. Imaginemos que en Estados Unidos los tipos se nos ponen muy por encima de lo que esperamos, cercanos al 3%, lógicamente habría mucha parte de la gente que está invertida en renta variable que se plantearía salir de renta variable para meterse en un activo sin riesgo que ya paga bien, que sería el bono americano. Si se produjese ese movimiento, empezaría a haber ventas en lo que es la parte de renta variable norteamericana y además como mucha gente está invertida a través de ETF, lo que quiere decir que no apuestan por compañía, sino apuestan por un índice, si ese índice baja fuerte, lo que haría también es acelerar las ventas. Creemos que no le damos muchísimas posibilidades a una subida de inflación muy por encima de lo esperado y luego lo que sí que creemos es que ahora mismo en renta variable norteamericana tienes que estar invertido en gestión activa justamente para evitar los problemas que puede traer la gestión pasiva en el momento en que se den las ventas, que sí que creemos que puede haber una recogida de beneficios a lo largo del año. No fuerte, pero sí que puede, lógicamente se puede llegar a producir. A punto de esa posibilidad, el consenso del mercado señala que este año sí que será el año en el que la renta variable europea va a tirar a la renta variable estadounidense. ¿Qué piensan desde Bontobel? Bueno, el consenso del mercado ya es el tercer año del consenso del mercado y vemos que finalmente no termina de pasar. También hay que decir que si el que hubiese invertido en euros el año pasado, si lo hubiese hecho en dólares, hubiese ganado 25%. Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Hombre, las variables te dicen, o en este caso la lógica te puede decir que sí, Europa vuelve a crecer cercano al 2%, Europa está en un escenario mucho más avanzado de recuperación de crisis y en cambio lo que son los precios de bolsas están un poco más bajos que los norteamericanos, con lo cual lo normal es que los inversores a nivel general vean mayores oportunidades. Si ven mayores oportunidades, habrá mayores compras y habrá subida, en este caso, del mercado europeo. Pero repito, es el tercer año que se apuesta por ello y la renta variable norteamericana no deja de subir. Además, si hay una corrección en renta variable norteamericana, va a afectar a todos los mercados, incluido el europeo. Con lo cual, no queremos que haya una desconexión total como para que el mercado norteamericano corrija y el europeo no. Apuntaba a la posibilidad de que haya rotación de carteras hacia la renta fija. ¿Qué previsión tenéis en este aspecto? Bueno, la renta fija ahora mismo es el activo más complicado. La gente cree que en un momento dado no tiene valor y además es donde prácticamente la mayoría de los inversores tienen la gran parte de su dinero. Bueno, nosotros creemos que ahora mismo los bancos centrales siguen sosteniendo, en este caso, lo que es el ciclo económico. Hay una gran cantidad de casos de efectivo en el mercado que se tiene que invertir en renta fija. Por otro lado, no hay inflación, como estamos diciendo, lo cual no amenaza una subida de tipos muy fuerte y todo esto te lleva a un escenario perfecto, que lógicamente este escenario tan perfecto, anunciando además las posibles subidas con muchísimo tiempo. Este escenario tan perfecto, lógicamente, tiene que estar caro, no puede estar barato. Creemos que donde hay que apoyarse ahora mismo no es en la posible revalorización de la renta fija, sino en este caso en la teoría del income o del cupón. ¿Y dónde hay todavía esto? Con una liquidez presentable, una liquidez en este caso interesante. Renta corporativa europea, es verdad que el cupón es muy pequeño, en el mejor de los casos estamos hablando del 2%, pero con un 1,7% del año pasado conseguimos una rentabilidad del 4%, nuestro fondo de renta fija corporativa europea. No decimos que se pueda repetir, pero bueno, es como referencia. Luego creemos que en la renta fija emergente, en divisa fuerte, hard currency y para gobiernos hay cupones del 4,5%, haciendo las cosas bien te puedes acercar a un cupón del 6% y donde vemos un poco más de dificultades en este caso es para el high yield, tanto europeo como norteamericano. Hay mucho dinero invertido, sobre todo en la parte de WB y la posibilidad de que haya un susto, va a hacer que mucho dinero tenga que salir por un hueco muy pequeño y podría complicarse más la liquidez. Además, el cupón o la yield en este tipo de activos que tiene más riesgo ya no compensa. Con el mismo riesgo te vas a renta fija emergente hard currency o divisa fuerte y te llevas más del doble de cupón de lo que ahora mismo está ofreciendo lo que es el high yield en general. Pues hasta aquí la entrevista con Ricardo Comín, director de Ventas para Iberia y América Latina de Bontobel. Muchas gracias Ricardo por acompañarnos y hasta otra ocasión. Gracias a vosotros, un placer. Ustedes pueden seguir informados de toda la actualidad de la bolsa y los mercados en estrategiasdeinversión.com. Muchas gracias.